Esa trayectoria de un hombre es victoria Junto con mi Cristo hacemos historia Ha sido fuerte, pero a Dios te doy la gloria Y del pecado me mostró la escapatoria Esa trayectoria de un hombre es victoria Junto con mi Cristo hacemos historia Ha sido fuerte, pero a Dios te doy la gloria Y del pecado me mostró la escapatoria 12 años esperando, 12 años de paciencia En el laboratorio procreando esta química 12 años de pasión, 12 años de sudor 12 años escribiendo para causar más que una sensación Esto es Hip Hop Yo, cultura evolucionaria Elevando a niveles, controversial, extraordinaria Rap, formato de expresión, modo de comunicación Rompiendo la barrera del sonido Es si lo único y medio atrevido No pierdo el tiempo en el círculo de la competencia Mi misión es establecer la ley de Dios y expresar la clemencia 12 años, promoviendo, 12 años Compartiendo, como Gigi les digo, Cristo viene pronto Soy la voz en el desierto, la voz del quieto La voz de un predicador, profeta y apóstol La voz que habla solamente de la salvación La voz de un servidor, la voz de un MC La gloria para Cristo y no para mí La voz de un discípulo, la voz constructiva La voz cristo-céntrica, la voz que da la vida La voz de un valiente, la voz de un creyente Palabra que va, tiene toque y nunca desvanece That's right, you better hear me now Escúchalo bien mi hermano Esa trayectoria de un hombre en victoria Junto con mi Cristo hacemos historia Ha sido fuerte, pero Dios te doy la gloria Y del pecado me mostró la escapatoria Esa trayectoria de un hombre en victoria Junto con mi Cristo hacemos historia Ha sido fuerte, pero Dios te doy la gloria Y del pecado me mostró la escapatoria Remix Ya, ya Watch it now Lyrical, bang, bang Oyelo Ya, ya Esa es el remix Para que veas que vengo yo cantando Lo hagamos de salir porque nunca me canso Estoy rumbeando, improvisando Se me voy arrasando Por mucho tiempo los dejé esperando Llego con mi rengue, los tengo gozando Con Cristo vivo, los tengo adorando Los tengo trazando Creando, creando Ya, creando Moda sin estilo Viendo con el, ya Poder divino Mi sembaga me ofendica Y se lo digo Alza la mano para arriba Yo, baila conmigo Digo Alaba un Cristo Ya, ya Alaba un Cristo que vive Watch it Alaba un Cristo No, 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 no Alaba un Cristo Cómo, cómo, cómo Oye Lo que te traje mi gente Yo, it's the island music International Middle, middle, middle Oye Lo que te traje mi gente El poder divino yo International A mí a bring yo A mí a bring Uh-huh, uh-huh Yeah Tú sabes que no puedo olvidar Ni Dreadlock people Praising the almighty high God El Altísimo Peace